Hola, soy Patriz, pero mis amigos me llaman Patty. Siempre tuve el sueño de ser popular, ¿sabes? Como una superestrella de verdad. Para que todos me vieran y susurraran, ¡Hey, esa es la chica! Y esas cosas. He trabajado muy duro para que mi sueño se haga realidad este último año. Y lo conseguí, más o menos. Todo comenzó cuando vi a los primeros bloggers en Internet. Me sorprendieron sus vidas y sus habilidades, digo, financieramente hablando. Para mí, parecía la forma más fácil de alcanzar el éxito y la fama, así que decidí convertirme en una blogger. Sin embargo, enfrenté mi primer problema apenas comencé. Porque no sabía cómo bloguear. Simplemente publicaría casi todo. Cosas como, aquí yendo a la escuela, o, ¡Hey, mira mi almuerzo de hoy! Y así. Claro, tenía algunos seguidores, unas 500 personas, supongo. Pero eran mis amigos y familiares o algunas cuentas de publicidad. Por lo que no me satisfacía mucho. Incluso intenté dedicar mi blog a mi hámster, Polly. Pero ella parecía un animal poco sociable, y esa idea fracasó. Una vez estaba sentada en mi casa mirando mi blog y todas sus publicaciones. Podía sentir lo patéticos que eran mis esfuerzos de bloguear. Porque mis fotos estaban lejos de ser como las que vi en las páginas de mis bloggers favoritos. Y mis textos definitivamente no eran los de un filósofo. Casi decidí renunciar a mi idea, cuando de pronto me di cuenta de que de alguna forma alguien aparecía en casi todos mis fotos y videos que se tomaban en mi casa. Aparte de mí, claro. Era mi extraño vecino Alan quien vivía frente a mí. Se había mudado recientemente con sus padres y era completamente raro. Usaba la misma camisa de manga larga cada vez que lo veía. Nadie le hablaba en la escuela, que yo supiera. Algunas personas pensaban que tenía algunos trastornos mentales y psiquiátricos. Claro, él parecía ser capturado por la lente de mi cámara, ya sea cerca de la esquina o mirándome desde su jardín, mientras yo me tomaba una selfie en mi patio. Pero me sentía extraña al respecto. Compartí mis pensamientos sobre tal vez ser acosada por un tipo raro y eso fue todo. Mis seguidores querían compartir mi página con sus amigos o algo así. Porque gané un par de cientos de suscripciones la semana siguiente. Por supuesto, la mayoría de mis fans, por así decirlo, eran de mi ciudad. Pero no importaba. La fama me había encontrado. Una vez, dos chicas se me acercaron en un centro comercial para saludarme. Y dijeron que me conocían por mi vecino raro. Yo seguía publicando mis fotos normales. Pero esto se volvió una búsqueda para mis seguidores para encontrar a un extraño en ellas en los comentarios. Esta emoción por ser famosa me duró aproximadamente no más de dos semanas. Porque me di cuenta de que mi vecino Alan sí estaba acosándome. Y esta vez todo era a propósito. Te daré un ejemplo. Una vez estaba en la cocina preparando la cena, cuando noté que Alan me miraba desde su ventana. Pensé que era una coincidencia. Pero cuando fui a mi habitación y miré por la ventana, una vez más lo vi en su ático, todavía mirándome. Me asusté un poco y me preocupé. Pero intenté calmarme, pensando que mis ojos solo me jugaban una mala pasada. ¿Y sabes qué? No podía dormir bien por todo eso. Tenía pesadillas muy feas en las que alguien me estaba mirando absolutamente todo el tiempo. Incluso desperté sudando frío un par de veces. Esto casi me volvió completamente loca. Así que decidí hablar con ese tipo raro y preguntarle por qué me acosaba. Pensé que negaría ese hecho. Pero ni siquiera lo intentó. Me dijo que notó que intenté filmar cada paso de mi vida con la cámara y él se había interesado en eso y se preguntaba por qué yo querría hacer algo así. Pero luego se encontró con mi página del blog en internet. Vio mi publicación sobre él y se ofendió. Después de eso, comenzó a seguirme a propósito como una especie de venganza. No sé por qué, pero me enojé mucho y comencé a gritarle que no tenía derecho a hacer eso porque me asustaba bastante. Luego le hice una advertencia diciendo que si él no dejaba su juego de acosador, llamaría a la policía. Me aparté de él y me fui a casa cuando lo escuché decir que él no veía la diferencia entre dejar que la gente te siga en línea o en la vida real. Entré en mi casa con tanta furia que incluso mi madre, que estaba en la cocina, notó lo nerviosa que estaba. No quería contarle todo. Así que solo le dije que odiaba a ese chico espeluznante que vivía al frente. Ella dijo que por casualidad acababa de conocer a los padres de Alan como un té de bienvenida o algo así. Y resultó que Alan era su hijo adoptivo. Toda su familia biológica murió en un gran incendio hace menos de un año. Por eso era tan extraño y por eso usaba ropa de manga larga todo el tiempo. Él intentaba ocultar sus cicatrices. Y ese era el motivo por el que estaba tan distante de todos los demás. Seguí pensando en lo ocurrido por el resto del día. De vez en cuando, incluso miraba por la ventana a la casa de Alan, pero no la veía por ninguna parte. Quise encontrarlo en internet, pero no pude. Revisé mi página de nuevo y me sentía avergonzada por mis publicaciones suyas y por los comentarios que la gente hacía. Sentí el deseo de ayudar a este chico. Así que simplemente eliminé mis publicaciones pasadas e hice una nueva que era muy diferente. Conté su historia allí y le pedí a mis seguidores que fueran más amables con las personas que ellos consideraban extrañas. Ni siquiera se imaginan la cantidad de buenos deseos y frases de apoyo que recibí durante el siguiente par de días. Algunos de mis seguidores que conocí en mi dirección me enviaron postales para Alan, pidiéndome que se las entregara. Me sentí muy inspirada y agradecida, así que inmediatamente fui a animar a Alan con los regalos. Corrí a su puerta y dejé esas postales y comentarios que imprimí antes, con una carta de disculpas de mi parte en su puerta, porque pensé que ya no quería hablar más conmigo. Pero me alegró equivocarme. Ahora somos buenos amigos. Ya no busco ser popular, porque finalmente entendí que hay cosas en la vida que son más importantes que eso. Si ustedes fueron lo bastante atentos, se dieron cuenta del número de seguidores que yo tenía antes de anotar a Alan en mis publicaciones y después de eso. Sé el primero en dar la respuesta correcta en los comentarios debajo de este video. También comparte esto con tus amigos para que se suscriban a este canal, tal como tú lo has hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.